Bienvenidos a la Biblioteca Básica. Hoy les voy a pedir que busquen a un autor, Octavio Paz. Un intelectual que no pedía la lectura reverencial, sino de interrogación. Un escritor al que conmemoramos en este año 2014, centenario de su nacimiento. Un poeta vivo entre dos paréntesis, su literatura y sus lectores. Una certeza. Certeza. Si es real la luz blanca de esta lámpara, real la mano que escribe, son reales los ojos que miran lo escrito, de una palabra a la otra lo que digo se desvanece. Yo sé que estoy vivo entre dos paréntesis. El 29 de enero de 2014 arrancaban, en la sede central del Instituto Cervantes de Madrid, las actividades que a lo largo de todo el año se llevarán a cabo en nuestro país para conmemorar el centenario del nacimiento de Octavio Paz. El director del Instituto, Víctor García de la Concha, y Juan Villoro, además de Fernando Sabater, al teléfono, hablaron a un público entregado sobre la figura de Octavio Paz. Octavio Paz fue un gran renovador. Él fue el gran artífice de esa palabra útil para la sociedad, palabra de gran reflexión siempre, palabra que va cargada de ideas, que va cargada de sentimientos. Octavio Paz transformó totalmente el panorama de la cultura, no solo mexicana, sino latinoamericana, por un lado con su propia obra, pero también con el extensísimo repertorio de temas. Un extensísimo territorio de temas, incluida la política y su denuncia de los totalitarismos, que hacía soñar a todos los autores mexicanos con discutir con él y ver que Octavio Paz, el autor de El laberinto de la sociedad, uno de los intelectuales más influyentes de la literatura del siglo XX, les daba la razón, con argumentos. El siglo XX ha sido el siglo de las ilusiones, pero también ha sido el siglo de las ilusiones perdidas. Las ideologías políticas del siglo XX han creado esquemas más o menos geométricos en los cuales han querido encerrar a la realidad, y la realidad se ha vengado cruelmente. La política, digamos, la política revolucionaria, para hablar de un modo más claro, no puede hacer de los lobos corderos, no los ha hecho. Al contrario, ha convertido a los lobos en lobos más lobos. Tan frondoso y fértil era Octavio Paz, uno de los autores imprescindibles, insoslayables del siglo XX, tan rico su legado intelectual y poético, que México se vuelca en la conmemoración este año de su centenario, celebración que sin duda tendrá varios momentos cumbres, uno de ellos durante la Feria del Libro de Guadalajara, en noviembre. Allí, en esa ciudad llena de fantasmas, como en tantas otras, se volverá a oír la voz poética de Octavio Paz. Las ciudades están llenas de fantasmas, nosotros mismos, aquí, mis pasos, en esta calle, resuenan, en otra calle, donde, oigo mis pasos, pasar en esta calle, donde, solo es real, la niebla. Pero Madrid, Buenos Aires, o Guadalajara, no son las únicas ciudades llenas de fantasmas, que recuerdan a Octavio Paz, el autor de obras magistrales, como El Arco y la Lira, o Libertad bajo Palabra. Hay otra gran ciudad europea, a la que llegó de joven, en plena posguerra, y que le marcaría para siempre, París. Cuando llegué a París, conocí a Breton, y a los amigos surrealistas. Y, claro, fue el grupo con el que sentí, me da la mente, más afinidad. Afinidad política, afinidad humana, afinidad vital, afinidad poética. Me parece que el surrealismo, fue el último gran movimiento, espiritual, de Occidente. Y en el Puente de Mirabó, en París, lugar simbólico de paseo, del escritor, ensayista, diplomático, y poeta mexicano, comenzó en enero el rodaje, con guión y dirección, del escritor e historiador, Enrique Márquez, de un film, documental, que llevará por título, precisamente, el de uno de sus poemas, Noche, en claro, Octavio Paz, 1945-1951, en el que el espectador, podrá asistir a los encuentros, y desencuentros, de Breguton, Sartre, Camis, Cioran, Neruda, o Cortázar, con Octavio Paz, el autor de Piedra de Sol. Una presencia, como un canto súbito, como el viento, cantando en el incendio, una mirada, que sostiene en vilo, al mundo, con sus mares, y sus montes, cuerpo de luz, filtrada por un ágata, piernas de luz, vientre de luz, bahías, roca solar, cuerpo color de nube, color de día rápido, que salta, la hora centellea, y tiene cuerpo, el mundo, ya es visible, por tu cuerpo, es transparente, por tu transparencia. Noche en claro, Octavio Paz, 1945-1951, se estrenará de manera simultánea, en la Ciudad de México, y en París, en la biblioteca, que el Instituto Cervantes, ha bautizado, con el nombre, del gran poeta mexicano, y premio Nobel de Literatura, el hombre, que con ocasión, del discurso, de dicho premio, hizo esta confesión. Mi búsqueda, no fue quimérica, aunque la idea de modernidad, sea un espejismo. Un día descubrí, que no avanzaba, sino que volvía al punto de partida. La búsqueda de la modernidad, era un descenso, a los orígenes. El Fondo de Cultura Económica, lanza este año, una edición especial, de la obra de Octavio Paz, publicando su obra completa, en ocho volúmenes, una reedición, de la que hizo en su día, Galaxia Gutenberg, Círculo de Lectores, en España, y que el propio Octavio Paz, preparó y organizó. Además, el poeta, Aurelio Asiain, presenta una edición, sobre las relaciones, de Octavio Paz, con los países de Oriente, en especial Japón, y, por fin, está anunciado un tercer, y curioso libro, de fotografías, la mayoría inéditas, de Octavio Paz, también publicado, por el Fondo de Cultura Económica. Busquen a Octavio Paz, en el año del centenario, de su nacimiento, y disfrutarán del placer, de leer, un clásico. Esther de Lorenzo, la Biblioteca Básica, Radio 5, Todo Noticias. y verificio, entreién. Abrengu Paz, Gracias por ver el video.